Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy vengo con la continuación de los videos hauls que les prometí en diciembre y es que sucedió algo que se me salió de mis manos. Resulta que Aduana retuvo mis paquetes, entonces como que tuve que hacer un papeleo, pagaron dinero extra y los paquetes se retrasaron muchísimo. Así que yo les pido disculpas porque en diciembre les prometí que vamos a tener muchos videos hauls aquí en el canal y realmente no fue así. Eso se salió de mis manos y aún les comento que tengo paquetes que no han llegado y que están perdidos. Pero ese no es el caso. El día de hoy ya sí les voy a mostrar dos tiendas. Una es Fashion Nova y la otra es Chee In. No Chee In y Runway, como siempre. Runway se los voy a hacer en otro video. Pero el punto es que quería mostrarles estas páginas, principalmente Fashion Nova. Anteriormente yo había pedido y me había gustado, pero ahora estoy súper contenta con algo que pedí. Entonces yo siempre hablo mucho. Y dejo de hablar tanto. Empecemos con esto para mostrarles todas las ropas que yo tengo aquí conmigo. Lo primero que tengo es este abrigo que es lo más bello del universo. Y es un abrigo, pero no da calor. Entonces en este punto es algo malo porque ahora sí necesito ropa que me abriguen bien. Entonces este abriguito no podré llevármelo conmigo. No sé si cuando vean este video ya esté en New York o aún siga en RD. Realmente no sé qué pasará, no sé qué será de mi vida. El punto es que este dudo empacarlo porque la verdad no calienta nada. Esta chaquetita en cámara no se ve rosada, pero en persona sí. Es como si fuera un color limoncillo, lo decimos en mi país. Es como peach, pero con rosado. Y está muy bonita. La verdad es que esta vez yo me enfoqué en pedir más cositas que me abrigaran un poquito. Pero esto realmente no sé si me funcione para el frío, pero de que está bello, está bellísimo. Este pantalón yo lo pedí pensando que me lo iba a poner en diciembre. O sea, yo estaba súper duper hiper emocionada porque este pantalón ha estado muy de modas como que a mitad de año para acá, del año pasado. Y la verdad estaba emocionadísima porque quería ponérmelo. Ahora como llego tan tarde realmente no sé si me lo pueda llevar conmigo, creo que no. Pero la calidad de este pantalón está muy muy buena y la verdad me gustó muchísimo. Mañana voy a salir, tal vez la Rush del futuro le haya publicado una foto si se llegó a poner este pantalón o tal vez no. El punto es que el pantalón está muy lindo y si ustedes quieren pedirlo, pídanlo. Porque la calidad está súper, súper, súper buena y la verdad me gustó muchísimo. Esta ha de ser la chaqueta más hermosa que he pedido últimamente. Miren qué cosa tan bella. Es una chaqueta larga. Esta va a ser un poquito más para abajo de mis rodillas. Es negra, no abriga mucho, pero es hermosa. Así que si ustedes andan buscando algo que sea bonito, se los súper, mega recomiendo. Por otro lado, quiero pedir disculpas a las personas que siempre me comentan que yo siempre estoy mirando para allá. Pero es que la pantalla de la cámara está justo aquí, entonces necesito enfocarme. Y la verdad es que sí, me he fijado que casi nunca miro el centro, pero se los prometo, cambiaré eso. Por otro lado, pedí esto que es como un vest. Un vest es como una chaqueta, pero que no tiene manga. O sea, es como un chalequito o algo así. Pero este vendría siendo tipo como un vestido porque llega hasta las rodillas. No tiene mangas. Realmente toda esta ropa yo la pedí, creo que fue a principio de diciembre o a final de noviembre. Pero con el problemita que tuve, entonces no pude ponerme nada en diciembre. Y toda esta ropa se quedará nueva esperando a que yo regrese. Y esto que pedí, realmente cuando lo vi en la página yo me enamoré. Yo creía que esto era hermoso, que era un vestido, que era así como con el hombro. Como torcido, como caído, no torcido. El punto es que la tela de este no me gustó muchísimo. Y lo peor del caso es que me queda con todo, todo afuera. Es un vestido que realmente no funciona como vestido. Y esto no me gustó muchísimo. Pero bueno, no todo puede ser perfecto. Esta es la primera cosa que yo pido en small y me queda gigante. Esta falda está hermosa y ahora mirándole el sello yo dije, ok, seguramente fue que la pedí en M. Pero no, aquí está en small y me queda gigante. Esta falda está muy bonita, pero lamentablemente no me sirvió. Otra cosa que pedí súper emocionada y las personas que vieron el haul de la ropa de Forever 21 sabrán de las botas que les estoy hablando. Pero pedí esta falda para ponérmela con las botas rojas que pedí. Y ese outfit creo que se lo vi a Matu en su Rose Yourself. Entonces como que el outfit me gustó tanto que yo dije, ok, necesito las botas rojas. Y eso ya yo tenía en mente pedirlos. Pero ahora necesito pedir una falda roja para hacer ese outfit como que así mismo. Y la verdad la falda me llegó ahora. Me lo pondré, me lo pondré y quedará hermoso. Aunque necesito ponérmelo rápido porque aquí hace mucho calor en República Dominicana. Entonces si dejo pasar el poquito de frío que hace, se pondrá fea la cosa. Y lo otro de ching que pedí fue esto. Esto la verdad me sorprendió. Es de una calidad buenísima, pesa mucho. Creo que esto sí me va a servir para el frío. El color me encanta. O sea, esto está perfecto. Esto es algo que yo súper, hiper, mega recomiendo que pidan. Si ustedes van para un lugar que haga un poquito de frío. Porque está hermoso y se ve de muy, muy buena calidad. Lo otro que tengo aquí es este body. Que es un body así, como que típico. Pero la calidad de este body no me gustó para nada. Entonces yo creo que esa fue la única pieza que no me probé. Pero realmente no vale la pena pedir eso. Así que no lo pidan. Y esta falda. Esta es de una calidad bien. O sea, no es la calidad más alta del mundo. Pero tampoco es una mala calidad. Así que si andan buscando una falda negra. Tipo lápiz con un detalle así. Se las recomiendo. Y por último, de ching tengo esto. Que está muy, muy, muy bonito. Es como un suetercito. Pero, pero vestidito. Y está muy lindo. Tiene estas perlitas que están, no están cosidas ni están pegadas. O sea, son como con una brochecito. Lo cual me parece súper, súper bien. Porque están como que un poquito más seguras. Y la verdad está muy lindo. Y ahora sí, la ropa de Fashion Nova. Esta es la primera vez que hago un haul de Fashion Nova. Así que vamos a ver qué tal. Y lo primero que tengo por aquí son estos jeans. Que la verdad me lo he puesto ya como que dos o tres veces. Y me lo pondré un millón de veces más. La verdad, yo soy súper complicada para pedir los jeans. También como que por internet. Y que yo sienta que me quedan bien y todo. Y estos me gustaron muchísimo. Son talle alto. Nunca había tenido unos pantalones que fueran tan alto. Y estaba un poquito asustada por el size en el que lo pedí. Lo pedí en size 1. Que por cierto, para la próxima lo voy a pedir en size 0. Porque me quedan súper bien. Pero creo que un size 0 como que me agarraría todo mejor. ¿Entienden? Bueno, entonces estos los pedí y me gustaron. Y este pelo me está haciendo la vida imposible el día de hoy. Otros que pedí, pero estos aún no los utilizo. Fueron estos que son azules. No tienen absolutamente nada. Y bueno, básicamente eso era lo que quería. Tener unos pantalones básicos. Valga la redundancia. Y están bonitos. De buena calidad. Así que en Fashion Nova seguiré pidiendo por lo menos pantalones. Porque la verdad me gustaron mucho. Como entallan al cuerpo. Otra cosa que pedí fue este vestido. Que me hubiese encantado tener alguien que me ayude a subir el merciper. Para que ustedes pudieran verlo mejor. Pero bueno, la verdad está bonito. Lo pedí en talla extra small. Para que me quedara como que súper justo. Y es un vestido negro básico. Bueno, no es básico. Nada básico. Pero está muy bonito. Y estas botas que Wisi odia y yo amo. O sea, de verdad. Están muy, muy bonitas. Me hubiese gustado que hubiesen llegado antes. Porque este paquete también tuvo problemas. De verdad que casi todos mis paquetes tuvieron problemas. En látex. Y la verdad lo pedí cuando tenía la súper emoción de todas las cosas en látex. Pero la verdad, ahora en diciembre yo me pasé de ponerme ropa en látex. Me puse esa, 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 esa. En serio. Me pasé casi todo diciembre utilizando látex. Y lo último que pedí fue esto. O bueno, no fue lo último. Pero fue lo último que me llegó. Y no sé por qué. Esto huele horrible. En serio. Y ya esto sí es lo último. Que por cierto, tengo esperanza de que me quede más bonito. Lo que pasa es que cuando grabé esto, estaba sola. Bueno, estoy sola. Y no tenía nadie que me ayudara a subirme el zipper. Pero es este vestido así. Ustedes saben que yo antes amaba esto así. Las líneas blancas y negras. Gracias a Dios que la dejé descansar un poquito. Sí, estoy muy feliz. La tela se siente de buena calidad. Y esto fue lo último que tenía de este haul. Señores, yo espero que esto les haya gustado. Perdonen lo tarde que estoy subiendo este video. Pero como les expliqué, esto se salió de mis manos. Y recuerden suscribirse, regalarme un like. Y les prometo que este año vengo con mucho contenido diferente. Lo que pasa es que tenía que actualizarme con ustedes. Así que nos vemos a la próxima. Recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho. Suscríbanse.